La cocina siempre es la protagonista, ya sea en el interior de casa o la tradicional cocina en el patio o terraza. Cualquier cosa que se haga al aire libre o en gran parte de él, tiene un encanto muy especial. Es, sin duda, el lugar más precioso de la casa. Una gran recomendación es no escatimar en la inversión para la cocina del patio o en la terraza. Te muestro estos patios y terrazas, así te motivarás más. Las cocinas al aire libre hoy se diseñan en una amplia variedad de estilos, configuraciones y características. Un aspecto de vital importancia es que deben ser diseñadas para soportar los cambios climáticos. La cocina del patio o terraza debe relacionarse con el resto del espacio al aire libre. Antes de contratar un profesional para el diseño, es preciso tener claras la idea de cómo queremos que sea nuestra cocina, qué componentes tendrá y cómo ésta va a ser utilizada. Dos decisiones previas a tomar son el tamaño y la ubicación. De ello va a depender el diseño para satisfacer diferentes necesidades. En el video te proporciono modelos que te pueden servir de inspiración. De la cocina interior o la del patio o terraza debe haber un camino tan recto como sea posible. También se pueden pasar los alimentos o los implementos necesarios por una ventana que da a la cocina interior. Es muy importante asegurarse que el humo no entre a la casa. Si el espacio es cerrado, es necesario instalar una chimenea para que salga el humo. Es muy importante tomar en consideración el clima. No es una buena opción instalar una cocina al aire libre si vives en un lugar con fuertes vientos. Lo mismo ocurre con el sol fuerte. La cocina de patio o terraza se usa durante el verano, cuando las temperaturas son muy altas y no podrá utilizarse durante el día, a menos de que se trate de una cocina bajo pérgola, si el sitio que has elegido no está bien protegido del viento o el sol. Puedes combinar el diseño de la cocina con la arquitectura de la casa, utilizando las formas y los colores de las paredes de la casa como inspiración para el diseño de la cocina exterior, añadiendo los mismos colores y formas. También puedes crear un contraste con el resto de la casa. Para sentirte como en otro lugar, lejos de tu casa, aunque esté tan cerca. O una combinación de ambos, con elementos básicos que imitan el resto de la arquitectura de la casa, en combinación con detalles diferentes, creativos en textura, color y estilo. Sin duda, una cocina en el patio o terraza son la perfecta opción para disfrutar los días del verano o durante todo el año en lugares tropicales. Son una auténtica aventura al poder cocinar al contacto con la naturaleza, en un espacio abierto y aún mejor, si cerca se dispone de una barra. Estas cocinas exteriores son una muy buena opción y pueden servir para compartir momentos muy agradables con familiares y amigos. No estoy hablando simplemente de las comunes, parrilladas o asados, sino de una opción más completa, con espacio para una parrilla, una mesada, una cocina de hornallas, si es posible un horno, una pileta con agua caliente y hasta una isla. ¿Y por qué no un horno pizzero para hacer ricas pizzas y panes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de cocinas de exterior? Si vives en una zona donde la mayor época del año tiene clima cálido o templado que se puede estar afuera, te traigo estas ideas que te encantarán. Están muy de moda las casas que tienen cocinas en su exterior, donde te puedes reunir con amigos y familiares a compartir una comida. Las cocinas exteriores además tienen beneficios tales como cocinar y que no quede el olor dentro de tu hogar. Y si tienes un patio grande, puedes hacer también allí eventos como cumpleaños, recibir amistades, entre otras. Cocinas exteriores sin techo. Una de las opciones es hacer una cocina exterior sin techo. Esta opción es realmente buena si sabes que en el lugar donde vives no hay muchas épocas de lluvia. Una de las contras, la más importante, es al no tener techo no habrá sombra en la cocina. Cocinas de exterior con medio techo. Esta opción es un poco mejor ya que al tener un pequeño techo sobre la parte de la cocina, hará que te proteja de los rayos ultravioleta. Cocinas exteriores con techo de madera. Esta opción es la más recomendada, ya que es una cocina abierta, pero cubierta con un techo de madera que te protegerá del sol, de la lluvia. Y una cocina que se puede utilizar gran parte del año. Las cocinas se pueden hacer de diferentes materiales, acero, madera, piedra, cerámica, mármol, infinidad de materiales para diferentes diseños de cocinas exteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!